Tras ser aprobado por el Comité de Ciudades Hermanas, Los Cabos buscará la aprobación de Cabildo en próxima sesión para validar su integración al hermanamiento de ciudades. Así lo dio a conocer Fátima Miranda, directora general de Fomento Económico y Turismo. Destacó que la primera sesión con el comité se realizó la semana pasada, en la cual se dieron citas ciudadanos que pertenecen al Comité de Economía, Medio Ambiente y de igual forma directores generales del ayuntamiento, tales como Desarrollo Urbano y Ecología, quienes en conjunto analizaron los perfiles de las ciudades hermanas. Comentarte que vamos por un récord muy importante sobre ciudades hermanas que se meterán ya analizadas por el comité en conjunto y se meterán a Cabildo para su propia autorización. Manifestó que con este proceso se buscará la documentación que valide que Los Cabos es ciudad hermana, pero ya hay trabajo adelantado con el Ayuntamiento de Solidaridad en Cancún, con quien ya se tiene intercambio, pues ellos a la fecha cuentan con solo dos playas certificadas con el distintivo Blue Flag, mientras que Los Cabos tiene 22 playas, por lo que se trabaja para que ellos incrementen sus números. De igual manera, con otros ayuntamientos del interior de la República, ya hay trabajo anticipado sobre ese hermanamiento, en donde hay ese intercambio de vivencias, de experiencias para poder mejorar en diferentes ámbitos de todos y cada uno de los ayuntamientos que conformamos. Se dice ciudades hermanas, pero estamos apostándole con el hermanamiento. Finalmente, explico que a la fecha son 22 ciudades que se suman a este programa, el cual tiene como objetivo la interacción para un mejoramiento social, turístico, económico y urbano. Y ya está todo listo para que Cabildo, en próxima sesión, considere la aprobación de Los Cabos y con ello se sume al hermanamiento de ciudades. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.